Un joven guatemalteco ha logrado alcanzar a millones de personas a través de sus redes sociales y él lo aprovecha para hablar de Jesús. Espera, 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 por favor no le dices, no pases de largo la pantalla. Quiero decirte algo, Dios dice su palabra en el Salmo 23.1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es mucho lo que se puede hacer cuando se tiene la capacidad de ser escuchado por millones de personas a través de las redes sociales. Para Poeta del Cielo, esto es una oportunidad para hablar de Jesús y así se ha convertido en uno de los comunicadores más vistos en Latinoamérica. Imagínate que en los últimos tiempos hemos visto cómo el desarrollo de las redes sociales ha sido tan grande desde la plataforma TikTok, que ha explotado mucho en la juventud a nivel mundial. Yo creo en lo personal, lo que ha sido con mi vida, que el compartir el mensaje de Cristo a través de las redes sociales va a ser como la herramienta más poderosa en los últimos tiempos, porque te conviertes en un comunicador a nivel global, rompe las barreras que hay dentro de tu país. Este comunicador guatemalteco ha sido recientemente galardonado por los Premios Águila, por mejor presencia en redes sociales. Y es que su estilo, más que crear contenido por entretenimiento, busca llegar con un mensaje sincero a los corazones de las personas. No pase de largo, por favor, no se va a ir. Hoy yo quiero animarle a que pueda orar conmigo, y yo pueda orar por usted en este precioso momento. En mi caso, mucha gente pensaba que un guatemalteco nunca iba a tener relevancia a nivel mundial, y máximo no de la ciudad, porque mucha gente de la ciudad es como que tiene influencia, pero yo vivo en el interior de mi país, en una aldea aún más pequeña, y desde ahí Dios me levantó y me ha podido llevar a las naciones, y hoy por hoy hemos predicado a casi más de 50 millones de personas por alcance, y de esas 50 millones, consolidar 6 millones de personas a través de todas las redes sociales. Con más de un millón de seguidores en Instagram y casi medio millón en TikTok, su rápido alcance no lo ha hecho perder el enfoque, que es seguir la Gran Comisión. Lo importante en esto es que Dios te quiere hacer un conquistador de las naciones. Antes nos decían esa palabra, tú vas a conquistar naciones, tú lo vas a lograr, pero hoy es como más rápido y más pronto si te metes de la mano de Dios. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dame un minuto de tu tiempo, por favor. Hoy quiero compartir tu mensaje, tal vez no es el más viral de todo el mundo. Hola a todos, si les gusta el contenido que nosotros compartimos a través de YouTube, le invitamos a que converse con nosotros y opine a través de nuestro Twitter. Recuerde que estamos como Mundo Cristiano, suscríbase y converse con nosotros.